Dios eterno, bendice a todos mis hermanos, amigos y amigas, radicado en la unión americana. ¡Aleluya! Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir. Tus pasos, Señor, aunque las atañen, interrumpen mi caminar, ayúdame. Avanzaré hasta llegar donde tú estés, Señor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo quiero seguir tus pasos, Señor, aunque las atañen, interrumpen mi caminar. Ayúdame, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estés, Señor. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Avanzaré hasta llegar donde tú estés, Señor! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! Yo quiero seguir tus pasos, Señor Aunque desatar, interrumpir mi camino ¡Avanzaré hasta llegar donde tú estés, Señor! ¡Ayúdame! 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 ¡Avanzaré hasta llegar donde tú estés, Señor! ¡Ayúdame! ¡Gracias!